El cable de corriente, un mal necesario que nos atormenta en todos los electrodomésticos y siempre nos hace la vida imposible. ¡Pues ya no más! Hoy presentamos la plancha Livington, la única plancha de vapor con cable removible, hecha con nanocerámicas para un fácil deslizamiento. Nunca había sido más fácil planchar y cuidar tu ropa al mismo tiempo, trayendo de vuelta ese brillo de ropa nueva, con la base de deslizamiento y su ingeniosa superficie hecha de nanocerámicas. A partir de ahora, puedes planchar incluso las telas más delicadas sin cambiar la configuración de su temperatura con la sensacional plancha Livington. La plancha Livington no solo mima tu ropa, sino que también refresca las prendas y elimina los malos olores. Y lo mejor, la increíble plancha se convierte en una máquina inalámbrica a todo terreno. Si desea planchar sus cortinas, un abrigo en el armario o una blusa en la cama, ¿qué estás esperando? ¡Comunícate ya! ¡Gracias!